Es un programa precioso, digo, de verlo y de disfrutarlo cuando se van y cuando vuelven, cómo vuelven. Son chicas de tercero o cuarto de liceo que en definitiva tienen que haber nacido, o sea, cumplir 15 años en este año. Lo principal es que en esta oportunidad, por ejemplo, todos fueron de 9, 10 y 11, o sea, las escolaridades, o sea, que son chicas esforzadas. Y es eso lo que se busca. Tienen que cobrar asignación familiar, o sea, que son familias realmente con necesidad de poder hasta festejar un cumpleaños. He visto llorar más de una madre, o sea, diciéndole que no le había podido festejar y que realmente, como vino la chiquilina, agradecernos. Es un convenio que hizo el BPS con el Ministerio de Turismo. Colabora con nosotros el Centro Omec, con las animadoras, porque llevan una animadora por cada departamento de los que va, y van a Paisandú, por ejemplo, a las Termas, a las Termas de Salto, además de las Termas, hacen un cumpleaños de 15, o sea, donde lo festejan, y van varones del mismo departamento, o sea, también seleccionados por puntaje, o sea, de los liceos, que no sean problemáticos, digo, están elegidos especialmente, igual que ellas. Y en definitiva, pasan tres días, se van este viernes ellas, y bueno, estamos haciendo ahora justo la fiesta, la reunión con los padres, para contarles un poco cómo es, porque a veces uno se asusta de dejar, o sea, que salgan los adolescentes. Digo, pasan bárbaros, nunca hubo ningún tipo de problema, al contrario. En total ellas son 24, vamos a decir, quinceañeras de acá de Maldonado, y bueno, y así también hay gente de Rocha, o sea, de todos los departamentos, pero este es el primer viaje, de estos viajes hay seis, programados en todo el año.